El síndrome de dolor regional complejo, conocido comúnmente como SDRC, es una condición dolorosa que suele afectar una extremidad después de una lesión o cirugía. Este síndrome es complejo y puede ser angustiante tanto para quienes lo padecen como para sus familias. En este video, exploraremos qué es el SDRC, sus síntomas, causas potenciales, diagnóstico y opciones de tratamiento. El SDRC se presenta en dos tipos principales. El tipo 1, que no está asociado con daño nervioso directo, y el tipo 2, que sí está relacionado con lesiones en nervios específicos. Ambos tipos tienen síntomas similares, que incluyen dolor intenso, hinchazón, cambios en la piel, y en algunos casos, también problemas de movimiento y función. El dolor puede ser desproporcionado en relación con la lesión inicial, y a menudo puede describirse como ardiente, punzante o como una sensación de hormigueo. Además del dolor, los pacientes con SDRC pueden experimentar cambios en la temperatura de la piel, sudoración excesiva, y puede haber una alteración en el color de la piel, que puede volverse más clara o más oscura. Estos síntomas pueden ser acompañados de rigidez y disminución de la movilidad en la extremidad afectada. Es importante mencionar que estos síntomas pueden variar en intensidad y pueden fluctuar con el tiempo. La causa exacta del SDRC no se comprende completamente, pero se ha asociado con una respuesta normal del sistema nervioso tras una lesión. Factores como el estrés emocional y físico pueden contribuir al desarrollo y la persistencia de los síntomas. Además, algunas investigaciones sugieren que el SDRC podría estar relacionado con el sistema inmunológico y la inflamación. El diagnóstico del SDRC puede ser complicado, ya que no existe una prueba única que confirme la presencia del síndrome. Los médicos generalmente se basan en la historia clínica del paciente, un examen físico y en la exclusión de otras condiciones que puedan causar síntomas similares. Pueden utilizarse pruebas de imagen como radiografías, resonancias magnéticas o escáneres para evaluar lesiones óseas o problemas en los tejidos, pero estas no son definitivas para el SDRC. En cuanto al tratamiento, es fundamental abordarlo de manera multidisciplinaria. La terapia física puede ser muy beneficiosa para ayudar a mantener y restaurar la función de la extremidad afectada. Los medicamentos, incluyendo analgésicos, antiinflamatorios o en algunos casos, medicamentos utilizados para neuropatías, pueden ser prescritos para aliviar el dolor. La terapia ocupacional también puede ayudar a los pacientes a adaptarse a las limitaciones que el SDRC puede causar. En casos más severos que no responden a tratamientos conservadores, se puede considerar la terapia con marcapasos, bloqueos nerviosos o incluso cirugía en circunstancias muy específicas. Un enfoque psicológico también puede ser útil, ya que el estrés y la ansiedad pueden exacerbar los síntomas del SDRC. Las técnicas de manejo del estrés, la terapia cognitivo-conductual y la educación sobre la condición pueden ser estrategias efectivas. Es importante que los pacientes con SDRC tengan apoyo emocional, ya que el impacto psicológico de vivir con un dolor crónico puede ser significativo. Grupos de apoyo y redes de contacto con otros pacientes pueden ofrecer un espacio para compartir experiencias y estrategias de afrontamiento. Si experimentas síntomas que podrían sugerir SDRC, o si alguien que conoces padece esta condición, es esencial buscar atención médica apropiada. La intervención temprana puede ser clave para mejorar los resultados y la calidad de vida. El SDRC puede ser una experiencia desafiante. Pero con el tratamiento adecuado y el apoyo adecuado, muchas personas pueden encontrar alivio y aprendizaje para vivir con esta condición. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo sobre el síndrome de dolor regional complejo. Recuerda, tu salud y bienestar son importantes. Si te ha gustado este video, no olvides darle mi gusta y suscribirte para más contenido educativo.